En el toroco de un árbol, una niña Grabó su nombre henchida de placer El árbol conmovido allá en su seno A la niña una flor dejó caer En el toroco de un árbol, una niña Grabó su nombre henchida de placer Y el árbol conmovido allá en su seno A la niña una flor dejó caer Yo soy el árbol conmovido y triste Tú eres la niña que mi tronco hirió Yo guardo siempre tu querido nombre Y tú que has hecho de mi pobre flor Yo soy el árbol conmovido y triste Tú eres la niña que mi tronco hirió Yo guardo siempre tu querido nombre Y tú que has hecho de mi pobre flor ¡Ay de mi pobre flor!